El pasado jueves 28 de julio en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Tulum fue interpuesta una denuncia penal por usurpación de profesiones en contra del responsable de la honestidad y transparencia de la vida interior del municipio noveno. El joven contralor Carlos Daniel Polcawich, quien se ostenta como ingeniero, pero cuyo denunciante Milton Trejo Aranda, exdirector de Auditoría Gubernamental de la Contraloría Municipal, afirma que solo dispone de un grado académico cumplido como técnico. El titular del órgano verificativo ha afirmado que tal situación no le preocupa, pues asegura tener en regla su documentación académica. Pero esta mañana, su abogado en el proceso, José Concepción Pérez, al afirmar que han contestado la denuncia interpuesta, agrega que lo han hecho, pero solo con cédula profesional de técnico. Bueno, pues en un momento dado acudimos, recibimos el derecho y ya presentamos la declaración por escrito. Ofrecimos los documentos, las constancias en originales emitidas por, en este caso, la universidad, la tecnológica. ¿Qué constancias emitieron? Lo que pasa es que la situación es que en Valladolid existe el Cebeta, que cuando terminas te da una cédula profesional que te acredita como técnico, pero a su vez también te da la opción de continuar con tu carrera profesional. ¿El señor es técnico o es ingeniero? Es técnico que lo acredita en su prepa. Señor, él firma como ingeniero. ¿Tiene cédula profesional de ingeniero? En el momento no. En la Contraloría Municipal de Tulum, las demandas abundan. El segundo en responsabilidad es el ciudadano Ramón Kamalpech, quien de manera desafortunada también enfrenta por su parte dos denuncias penales, una reciente por abuso de autoridad y otra por violación sexual que aún está en proceso y se remite al mes de enero del año en curso. Gracias. 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 Gracias.